Mira, antes de llegar a Israel en el 73, lo más cerca que vi una vaca fue en el plato. Pero al llegar a Israel empecé a trabajar en el tambo, en el kibbutz. Tres años después dirigí el tambo. Y después completé mis estudios de ingeniería civil, que había empezado acá en Argentina. Y luego uní las dos profesiones. Diseñando tambos en Israel y en el mundo desde 1980. Cuando nos dicen ingeniería israelí, estamos hablando de cerca de mil tambo, 900 y pico tambos. ¿Todos estabulados? Todos estabulados. En Israel tenemos 110.000 vacas, todas estabuladas, todas anotadas en el heart book, en el libro, en el ato del libro. ¿Y hay un sistema de estabulación israelí? Hay uno que es el más clásico, que es el establo integral, que lo llamamos nosotros. Es un poco como... Describirlo rápidamente. Establo de compost, que tiene alrededor de 20 metros cuadrados de zona de vivencia de vaca. La gran mayoría de reposo y alto, ventilado, con toda la comunidad para la vaca. Desde el punto de vista de ingeniería, atiende a proporcionarle confort a la vaca, pero ¿tiene alguna particularidad que sea un clima seco el israelí, digamos, de altas temperaturas? ¿O no? Corregime, por favor. Te puedo corregir que el clima seco, hay clima seco en grandes partes del país, pero la gran mayoría de los tambo están en zonas húmedas. Bien. O sea, podemos llegar en verano a 80, 85% de humedad y 30, 35 grados de temperatura. O sea que, necesariamente, para que una vaca produzca, tiene que vivir debajo de un... dentro de un estado. Es decir, no existe la lechería a campo, por así decirlo. La limitación primordial es la extensión. No tenemos. No hay extensión y no hay suficiente lluvia para eso. Ayudanos un poco con la hoja de ruta, porque Argentina está en un proceso de discusión, ¿hacia dónde va? Venimos de una charla donde dice que hay que ir al bajo costo. Ahora, te tenemos a vos de disertante, que seguramente nos va a contar cómo es otra experiencia de ir a hacer. ¿Ves que Argentina está en la fase embronaria para ir, para discutir o definir su tema? En este momento, el ánimo está bajo. O sea, no es algo de inmediato. Pero, así como José dijo, en los años que hubo baja en producción, la pérdida de no haber vendido es mucho mayor que el gasto en estabular las vacas. Si estas vacas hubieran estado estabuladas en esos años, la producción hubiera sido mayor y el ingreso hubiera sido mayor. Vos, como un consultor externo de Argentina, gratis. Decime, vos creés que Argentina debería ir hacia un sistema de estabulación, no de estabulación de confort, por otra vía. Ayudame, a ver. ¿Qué creés que, desde el punto de vista de tu anclaje, digamos, profesional, debería hacer Argentina? Yo creo que, en definitiva, tiene que llegar a estabular la gran mayoría. Eso va a poder también expandir las zonas lecheras a otras zonas que hoy en día no hay producción. Y también, liberar campos, agua y tierra, para otras producciones agrícolas. Anoche, cuando cenabas con algún grupo de gente muy vinculada a la producción leciera, te decía, bueno, pero en Argentina hay varios problemas. Pero, básicamente, está el tema del financiamiento, el tema inflacionario. ¿Todo esto conspira o, a pesar de esto, puede hacerse algo? Yo creo que es muy difícil, en una situación de devaluación, hacer grandes inversiones. Pero hay que tenerlo en vista y, posiblemente, hacerlo gradualmente. Una hoja de ruta, Celia, a un productor que esté interesado en encerrar vacas. Pasar a corrales y, primero, hacer un plan maestro, decidir cuál va a ser la meta final y hacerlo gradualmente. Por ejemplo, sé que en varias ocasiones han estabulado la cría, cuando lo mejor sería estabular las vacas, que son las para tener mayor producción. Algo que puede llevar también a que el descarte o la selección sea más, no porque sea inevitable descartar esas vacas, sino para elegir las mejores vacas, que en definitiva va a llevar también a una mejora genética del ato total. ¿Es el sistema israelí, no digo trasplantado exactamente, pero sí, digamos, sus pilares centrales, digamos, en Argentina, viable en Argentina? Yo creo que sí, lentamente, sí. Yo estoy pensando en la cama, en el compo, digamos. Sí, sí. Desde el punto de vista de clima, no creo que haya grandes diferencias. Y también los que dicen, ok, acá llueve cantidades, va a haber lodo en el barro debajo, etcétera, etcétera. Hace tres años terminé un tambo enorme de 20.000 vacas en Vietnam. Y allá... ¿Inversión de quién fue? Ya llueve mucho más. ¿Inversión de quién fue? En una privada de Vietnam. ¿Capitales vietnamitas? Capitales vietnamitas, sí. Y están produciendo, trajimos vacas de Nueva Zelandia, porque era el único país que había protocolo con ellos. Y vacas que, relativamente baja desde el punto de vista genético, están produciendo hoy en día 30 litros de leche por día. Un holtein fricio, digamos, un holtein... Holtein fricio, en blanco y negro, sí. Ronen, bueno, ¿qué vas a contarle hoy aquí a los productores que están de la mano de la Asociación de Cooperativa Argentina? Para escucharte, ¿por dónde vas a entrarle a la disertación? Primero voy a presentar un poco cómo es el tambo en Israel. Cuál es el sistema de establo más común allí. Demostrar que no hay enfermedades por eso, sino que las vacas están con mucho confort y muy saludables. Y después también hablar sobre lo que llamamos Centro de Alimentos Regionales. que van a poder producir, si quieren instalar acá, TMR listo para ser derivado a pequeños productores y así subir un poco la economía de esos pequeños productores que puedan poder existir. Dos últimas, ¿tienes idea del costo de producción de un litro de leche en Israel? Y la segunda, ¿cuánto cuesta estabular una vaca en un sistema israelí, vamos a ponerle así? El establo para una vaca en Israel es alrededor de 2.200 dólares. Incluye el terraplenado y todo, ¿no? Sí, el establo completo con el salado de ordeñe, centro de alimentos y etcétera, va a llegar a unos 6.000, 6.500 dólares. ¿Cuánto producción de un litro de leche en Israel? El costo de producción está en alrededor de unos 32 centavos, 34 centavos. ¿Precio que percibe un productor lechero israelí? El precio está en 50 centavos, 52 centavos.